Hoy te voy a hablar de impatiens. Una persona impatiens tiende a ser una persona solitaria, pero la razón es porque para una persona impatiens los demás son demasiado lentos y prefieren trabajar a su ritmo. Ellos trabajan, hablan y se mueven rápido, pero por lo general tienen sensación de urgencia para todos y suelen ser bastante inquietos, aunque también están los impatiens que son inquietos por dentro, pero no por fuera. Suelen sentirse tentados de acelerar casi cualquier proceso, les falta paciencia y esta falta de paciencia puede causarles mucha irritación y mucha tensión. Entonces cuando incorporas impatiens, lo que va a hacer es ayudarte a adoptar un ritmo más relajado y te va a ayudar a tener más paciencia con los demás. Siempre recordá que tu terapeuta utilice flores de batch originales del Batch Center de Inglaterra.